Acá Hernán compró el pasaje 9 millones de este año, hace varios años que venimos festejando cada vez que sumamos un millón más de pasajeros y bueno, este año alcanzamos la cifra record la verdad que en toda la historia de Aerolíneas nunca se habían vendido 9 millones de pasajes en un año y le tocó a él, así que le dimos un pequeño reconocimiento, unos souvenirs y unas millas para que siga volando Aerolíneas y como me contó que se va a Comodoro, hace conexión a Comodoro vamos a ver si hay lugar, le hacemos un upgrade en el vuelo a Comodoro para que vaya más cómodo Nunca transportamos tantos pasajeros en los 64 años que tiene Aerolíneas Argentinas como este año y el año que viene esperamos con la llegada de más aviones seguir sumando cada vez más pasajeros Los argentinos tienen más posibilidades de acceder al avión, a este medio de transporte el caso de acá del amigo es notorio, va a trabajar y viene siempre en avión, no se toma el colectivo pero además porque Aerolíneas Argentinas se recuperó, tiene más aviones, más vuelos, hay más oferta y sobre todo mejoró el servicio, por eso cada vez más argentinos vuelven a elegir Aerolíneas Argentinas Una sorpresa muy grande para mí, muy grata La verdad vengo de Salta a Buenos Aires, en Buenos Aires tengo conexión a Comodoro, soy de Jujuy y bueno, una felicidad grande, contento, contento, la primera vez que me pasa esto y feliz ¿Por qué el caso de Comodoro? ¿Trabajo? ¿Familia? Por trabajo, por trabajo, trabajo en la minería en Santa Cruz realmente, así que bueno, feliz ¿No sabías nada? ¿Te sorprendieron? Una sorpresa, mirá, feliz